muy buenos días muchas gracias por la invitación muchas gracias también al doctor al faro y a todas las personas encargadas de organizar este evento hoy les quiero platicar de un proyecto de investigación que realicé en los últimos cinco años tiene como título la evidencia para diferenciación de la microbiota de tejido colónico en pacientes con y sin enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung los objetivos de esta plática es describir la presentación clínica y hallazgos histopatológicos en pacientes con enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung vamos a hacer una revisión de conceptos novedosos de posibles factores intrínsecos asociados a la colitis a la colitis asociada a Hirschsprung y discutir el papel potencial que tiene la microbiota intestinal en la patogénesis de Hayek entonces que es la enfermedad de Hirschsprung sabemos que eso es un desorden desorden intestinal congénito causado por fallo en la migración de células de la cresta neural durante la vida afectada como esto resulta es que un segmento de cóloga ganglionico y lo que pasa con ese segmento es de que no tiene relajación entonces causa una obstrucción funcional a nivel del intestino proximal dependiendo de cuánto esté afectado el colon la enfermedad puede ser de segmento corto que es la presentación más común que en 80 por ciento de los casos que es el recto sigmoide tenemos enfermedades de segmento largo 15 a 20 por ciento esto es cuando la ganglionosis se extiende proximal al sigmoide y una ganglionosis total del colon que es el menor de los casos como del 1 al 5 por ciento donde el colon total está afectado pero también porciones del intestino delgado también pueden estar involucradas el proceso normal es es el arribo completo de células de la cresta neural al colon distal que empieza las cuatro semanas de gestación y termina las 7 entonces como pueden ver acá todo el colon que está enervado aquí pueden ver las células ganglionares pero lo que sucede es de que en la enfermedad de Hirschsprung hay un defecto en la migración cráneo de neuroblastos originados en las células de la cresta neural entonces el fallo en este proceso deja el segmento afectado afectado a ganglionico entonces pueden ver acá y por algún motivo para la migración hay un segmento de colon que está afectado habiendo ausencia de células ganglionales y hipertropia de los troncos nerviosos otros defectos que se han encontrado es que hay problemas en diferenciación de neuroblastos o también destrucción total de las células ganglionales el tratamiento inicial de la enfermedad de Hirschsprung es quirúrgico que tiene tres propósitos uno es la resección del segmento ganglionico dos es restablecer la continuidad intestinal a través de a través de un pulver quirúrgico llevando el colon inervado hacia el ano y la tercera es preservar la función del esfínter anal interno y eso son hay varias técnicas quirúrgicas esas son las tres más comunes más hoy al día suave y suave son son las que se puede ser que los cirujanos se entrenan en realizar el resultado postoperatorio puede variar muchos pacientes les va bien y no tienen ningún problema o no tienen problemas gastrointestinales en el seguimiento pero del 8 al 74 por ciento pueden tener incontinencia fecal 9 al 40 por ciento padecen de estreñimiento y 25 al 37 por ciento sufren de enterocolitis que es de lo que está basado esta plática como pueden ver los rangos en estas incidencias son muy amplias y lo que sucede es de que la mayor parte de esos estudios son de centros únicos de muestras muy pequeñas entonces por eso es que vemos que la experiencia es variable de un centro a otro en el 2016 se hizo este estudio sistemático en donde se observó de que cualquier chance de complicación en después de una cirugía para Hirschsprungs es muy alto y por ejemplo en este análisis se fueron seis estudios los que se analizaron 316 pacientes 45 de ellos tuvieron complicaciones y como pueden ver acá aproximadamente el 29 por ciento tienen problemas con enterocolitis y por eso es de que no nos sorprende de que durante el tiempo desde los 60 hasta ahora el número de publicaciones acerca de enterocolitis sigue subiendo entonces qué es la enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprungs pues esta es una complicación inflamatoria que es severa y potencialmente letal en la enfermedad de Hirschsprungs la incidencia varía ya sea si la presentación es preoperatoria que puede ser hasta el 50 por ciento o puede ser postoperatoria del 2 al 33 por ciento la tasa de mortalidad llegaba antes al 33 por ciento y ahora es aproximadamente menos del 1 por ciento ya que las técnicas quirúrgicas se han perfeccionado más y de todos modos sigue siendo más alta durante el periodo neonatal antes del diagnóstico sin embargo haec continúa siendo la causa principal de muerte en infantes y niños con enfermedad de Hirschsprungs necesitamos también saber de la presentación clínica por ejemplo en neonatos hay signos y síntomas de obstrucción intestinal mecánica si hablan con cualquier pediatra o neonatólogo o cirujano pediátrica es muchos muchas condiciones pueden presentarse la misma manera en el periodo neonatal y por eso es que siempre tiene que ser parte de la del diagnóstico diferencial ya cuando los niños son más grandes puede haber diarrea explosiva fiebres vómitos distensión y dolor abdominal obstipación letargia y shock este es un estudio grande de que se vieron pacientes desde los 70 hasta los 90 y se se vieron cuenta de que una de las presentaciones principales es la distensión abdominal diarrea explosiva y vómitos más que todo como síntomas más obstructivos el problema es de que por el momento no tenemos una definición estandarizada para enterocolitis por ejemplo el american pediatric surgical association creó esta herramienta de soporte para el diagnóstico y clasificación de severidad entonces así como pueden ver en esta tabla hay grado 1 2 y 3 el grado 1 es que hay posible la posibilidad de enterocolitis es probable los síntomas son más que todo muy leves los tratamientos pueden ser hidratación oral o también antibióticos por vía oral irrigaciones rectales pero ya viendo el grado 2 y grado 3 aquí hay síntomas ya más severos ya los niños ya pueden necesitar admisión al hospital y cuando tenemos enterocolitis severa ya tenemos efectos sistémicos entonces estos son los los pacientes de que en verdad están muy enfermos y para en el hospital por varios días y necesitan varias intervenciones hasta una posible intervención quirúrgica eso sólo es para para darles una idea este es un paciente de que presentó con un paciente de dientes de sierra y más que todo este paciente no sólo tenía hirschsprungs pero un paciente de interrumpción en el recto sigmoide hay ausencia del gas distal aquí están las grapas quirúrgicas y más que todo ese paciente presentó obstruido este paciente fue un neonato en el que se le hizo un enema de contraste de agua y se ve estos hallazgos de que son el signo de dientes de sierra y más que todo este paciente no sólo tenía hirschsprungs pero también tenía enterocolitis es otra forma de poder clasificar la enterocolitis es por un sistema de punteo en el 2009 un grupo de 26 gastroenterólogos y cirujanos pediatras se juntaron y utilizaron el método del pay para ver que ya que hallazgos clínicos de examen físico radiológicos y de laboratorio se podrían utilizar para hacer el diagnóstico de enterocolitis asociada hirschsprungs y concluyeron de que teniendo un punteo arriba de 10 el chance de tener enterocolitis era mucho más alta el problema con este sistema es de que ha sido criticado porque se piensa de que puede fallar en detectar en casos leves pero se sigue utilizando mucho en estudios clínicos para poder mejor estudiar a estos pacientes una tercera clasificación es esto es esto patológica tenemos diferentes grados el grado 0 de no hay inflamación el grado 1 lo tenemos dilatación de las criptas y retención de mucina el grado 2 donde tenemos ya más criptitis y inflamación adentro escritas o posiblemente abscesos de la cripta grado 3 ya tenemos más abscesos hay más inflamación el grado 4 ya podemos tener mucosa ulcerada y el grado 5 ya es necrosis transmural o perforación y la razón por la que les menciono esta clasificación es de que esta enfermedad no sólo puede ser superficial a nivel de mucosa pero también puede ser transmural entonces qué sabemos de la patogénesis les voy a hablar de varios aspectos acerca de inmunidad intestinal y cambios que podemos ver más que todo en la microbiota intestinal pero por darles para darles una idea este papel o este estudio por matar y por sus colegas lo que hicieron fue que conectaron muestras fecales de pacientes controles y pacientes con enfermedad de Hirschsprung y lo que vieron es que la expresión de mucina 2 estaba baja a comparación de pacientes controles pero lo que más fue interesante fue de que fue indetectable cuando estos pacientes desarrollaron el petocolitis entonces diciéndonos de que esta mucina secretoria está afectada la expresión puede estar afectada y esto es importante saberlo porque esto forma parte de la barrera de defensa de la mucosa intestinal entonces cualquier alteración a este nivel nos puede llevar a problemas e invasión bacteriana si vemos la inmunoglobulina a secretoria un estudio en humanos se vieron biopsias intestinales y se dieron cuenta de que en pacientes que tienen enterocolitis o solamente tienen enfermedad de Hirschsprung notaron de que la concentración de células plasmáticas a nivel de la lámina propia estaba aumentada a comparación de pacientes control inclusive también la concentración intraluminal que se logró medir estaba más alta en estos pacientes comparados que los controles sin embargo lo interesante fue de que uno de los modelos de animales que tenemos para enfermedad de Hirschsprung se vio de que la concentración de la concentración intestinal a nivel luminal de inmunoglobulina a estaba baja en los animales que tenían esta mutación y lo interesante fue de que la concentración de inmunoglobulina a a nivel de nariz y de pulmones de estos animales estaba normal lo que quiere decir es de que hay un problema en el transporte a nivel celular a nivel intraluminal entonces no hay inmunoglobulina a en la mucosa intestinal importante de esto es que la inmunoglobulina a ayuda a mantener un espacio entre las bacterias comensales y nuestras propias bacterias entonces este imbalance puede llevar inflamación y puede llevar enterocolitis otro aspecto de que se ha estudiado mucho son los ácidos grasos de cadena corta en este estudio se midieron en muestras fecales de pacientes con enfermedad de Hirschsprung y con pacientes con enfermedad de Hirschsprung con enterocolitis y vieron que la concentración total fecal de esos ácidos grasos estaba mucho más baja en enterocolitis a comparación de pacientes de Hirschsprung y cuando vieron es analizaron todos estos niveles vieron que los niveles de acetato estaban incrementados en pacientes de Hirschsprung y bajo en enterocolitis a igual que los otros pero el nivel de butirato estaba mucho más elevado en estos pacientes una conclusión que se puede sacar de esto es de que el butirato es es un es uno de los ácidos grasos de cadena corta que nosotros producimos que las bacterias nos ayudan a producir para proteger entonces está elevado por un nivel inflamatorio entonces puede ser de que se esté compensando por una cascada inflamatoria ahora tenemos la microbiota por secuenciación de adn fecal hay muchos estudios acerca de esto uno de estos es en el 2015 en donde se analizó las muestras fecales de nueve pacientes con enfermedad de Hirschsprung y nueve pacientes con enterocolitis asociada a Hirschsprung y lo que se puede ver aquí en las en las barras es de que en general un incremento en bacteroidetes y proteobacteria y una disminución modesta en firmicutes y vericomicrobia el otro aspecto interesante de este estudio es que también se vio la se estudió la microbiota intestinal y vieron de que en pacientes con enterocolitis había un incremento en las especies de cándida y una disminución modesta de malascesia y sacaron misiles en general si ustedes ven todos los estudios del microbiota intestinal siempre hay un balance en bacterias que nosotros consideramos como que fueran protectoras o propias de nuestro sistema y hay un imbalance por ejemplo un incremento en bacteroidetes y protobacterias se consideran como proinflamatorias otro estudio que son un poco más antiguos viendo a bifidobacteria y lactobacilos en este estudio se dieron cuenta que comparando a los mismos grupos enterocolitis enfermedad de Hirschsprung y pacientes controles se vio que la concentración relativa de bifidobacteria es mucho más baja comparado con estas dos condiciones y en estudios animales se dieron cuenta también que no sólo la concentración de lactobacilos está baja inicialmente pero también va cambiando con el tiempo así como van viendo acá después en el periodo en otros períodos más adelantados ya la concentración baja significativamente en lactobacilos este es otro de los estudios más grandes aunque sé que se ha hecho también en análisis fecales este se hizo también en múltiples secciones o segmentos de colon los hallazgos importantes de este estudio es de se dieron 12 pacientes con enfermedad de Hirschsprung 17 con enterocolitis activa y 6 con enterocolitis que estaba en remisión o sea que no había ninguna inflamación como pueden ver aquí los cambios son son muy notorios pueden ver aquí el verde y lo azul rojo verde bacterioideces firmicutes y pueden ver como el proteobacteria aumentó significativamente en enterocolitis y también como aumentó también en otra pues a otra proporción en pacientes que tuvieron enterocolitis en remisión lo que esto nos quiere decir es de que no sólo hay diferencias entre pacientes que no tienen inflamación y eso pero que solamente tienen enfermedad de Hirschsprung pero también va cambiando si el paciente tiene enterocolitis activa o no tiene enterocolitis activa entonces ahorita por el momento les si podemos en resumir de que definitivamente tenemos alteraciones a nivel de la barrera intestinal también tenemos alteraciones a nivel de la inmunoglobulina a o sistemas de defensa sabemos que el metaboloma o los ácidos de cadena corta también cambian y también sabemos de que ok hay cambios a nivel fecal por lo menos que podemos medir qué es el problema con esta medición es que únicamente nos provee una medida indirecta de la microbiota intestinal puede contener bacterias muertas o bacterias de otros segmentos del tracto gastrointestinal también haciendo esta medición los resultados pueden estar afectados por las preparaciones colónicas que se realizan rutinariamente antes de cirugía o antes de hacer una colonoscopía y tampoco nos ayuda a contestar esta pregunta es que si existe evidencia de diferentes de diferenciación de la microbiota a nivel de tejido colónico para contestar esta pregunta hicimos este estudio aquí utilizamos tejido de archivar en pacientes que ya habían tenido su cirugía para enfermedad de Hirschsprung teníamos cuatro pacientes solamente con enfermedad de Hirschsprung y cuatro de ellos tuvieron historia de su secuente postoperatoria de enterocolitis y utilizamos el sistema por el método delphi que les que les describí anteriormente todas las muestras fueron obtenidas del segmento aganglionico a partir de después de esta extracción quitamos toda la parafina hicimos la extracción de ADN y después amplificamos el ADN ribosómico bacteriano por PCR como pueden ver aquí estos todos los datos demográficos de nuestros pacientes y más que todo todo no había ninguna diferencia estadística o sea que los grupos eran muy similares en cuestiones de género tipo de cirugía la presentación clínica cuánto del segmento estuvo afectado más que todo complicaciones postoperatorias etcétera y estos fueron los resultados esta gráfica nos habla de la diversidad alfa la diversidad alfa nos quiere decir de que tan que si nuestras muestras tienen mucha abundancia bacteriana que si la señal es muy muy intensa y lo que vimos fue de que ha hecho había mucha variedad en el grupo high comparación en pacientes que solamente tenían enfermedad de Hirschsprung y esto esos resultados fueron estadísticamente significativos después si vemos el análisis por de coordenadas principal esto nos quiere decir si hay como un agrupamiento de tipos de bacterias dependiendo de los grupos como pueden ver acá si había agrupamiento en pacientes que tuvieran enterocolitis y pacientes que tuvieron enfermedad de Hirschsprung aquí no logramos llegar una diferencia estadística y es más probable porque solamente teníamos cuatro muestras por grupo un estudio más grande creo que nos hubieran dado resultados significativos después si ya vemos si vemos el análisis taxonómico vemos aquí que los cuatro grupos de aquinobacterias el culto es propia bacteria y bacteriodetes fueron los que más predominaron por grupo después ya cuando vemos ya diferencias agrupadas por estado de Hirschsprung o por enterocolitis podemos ver las notorias diferencias más que todo a nivel de firmicutes y este es el área debajo de la curva donde podemos ver las diferencias en rojo con pacientes de Hirschsprung y pacientes con enterocolitis este es a nivel de filo bacteriano a nivel de género bacteriano también vimos de que el propio neobacterium escherichia coli y enterococos fueron los grupos que predominaron pueden ver las diferencias por grupos también a nivel de género viendo los estados por barra pueden ver las diferencias en los diferentes colores y pueden ver de que hay diferencia en la microbiota bacteriana o la diversidad dependiendo de grupo y nuevamente este es el área debajo de la curva donde pueden ver también las diferencias en conclusión lo que podemos saber es de que lo que podemos concluir es de que la enterocolitis desafortunadamente sigue siendo una complicación común en la enfermedad de Hirschsprung pero tiene una causa multifactorial alteraciones de la barrera mucosa intestinal mecanismos de defensa metabolitos intraluminales y de la microbiota afectal fecal están asociados con el desarrollo de enterocolitis nuestros hallazgos demuestran que la composición de la microbiota del tejido colónico difiere entre pacientes con enfermedad de Hirschsprung con y sin enterocolitis postoperatoria y también añade soporte a la hipótesis de que la translocación bacteriana a través de la pared intestinal forma parte de la patogénesis de enterocolitis como reconocimiento siempre ese fue el grupo que me ayudó a hacer este estudio el doctor Alex Ingenco fue mi mentor en este proyecto siempre los tengo que mencionar también siempre darle gracias a dios a mi familia a mis amigos profesores y mentores y también quisiera darle muchas gracias a todos los doctores residentes estudiantes enfermeras y personal médico de guatemala que sabemos de que están pasando por momentos muy difíciles batallando con esta pandemia pero que estamos con ustedes en oración muchas gracias y este es mi contacto por si tienen algunas preguntas muchas gracias doctor por su conferencia antes de empezar con las preguntas que creo que van a ser poquitas por el tiempo pero yo le haré llegar las demás le quería comentar que varios de los comentarios son felicitándolo a usted y agradeciéndole por su tiempo en este encuentro científico una de las preguntas que repitieron varias veces es qué rol juega la administración de probióticos en esta enfermedad es muy muy buena pregunta porque los datos son muy muy variables si ven todos los estudios van a ver resultados muy mixtos de que si son beneficiosos o no son beneficiosos pues hay estudios con prebióticos prebióticos y probióticos que son muy diferentes y siempre se piensa de que en el aspecto clínico si una familia quiere empezarla no hay ningún problema si hay beneficio se sigue si no hay beneficio se puede tener muchas gracias doctor otra pregunta es si considera que un trasplante fecal sería una alternativa viable para maximizar los resultados postoperatorios positivos y evitar la disbacteriosis y por ende un desarrollo de enterocolitis sí básicamente si nosotros vemos la enterocolitis puede ser como muy parecida a la colitis ulcerativa o la colitis causada por clostridium difícil y que son dos de las condiciones en que sí está aprobada el trasplante fecal entonces hace sentido de que en pacientes que tengan riesgo desarrollar enterocolitis yo creo que en el futuro cercano vamos a ver que eso va a ser parte de la terapia preventiva yo sé que hay pacientes hay centros estudiando esto entonces puede ser que tengamos resultados pronto muchas gracias doctor cuál es la expectativa de vida en los pacientes con hilsprung ya en una vida adulta tienen muy muy buenos pronósticos casi gracias a dios casi nadie muere por esta enfermedad pueden tener el problema que es más en el aspecto de qué síntomas defecatorios pueden tener como incontinencia o estreñimiento que los pacientes que tienen enterocolitis pero sabemos que estos pacientes empiezan a tener una presentación clínica muy favorable entonces ya después de los 20 años se puede notar de que si están están mucho mejor la comparación que cuando eran más pequeños muchas gracias doctor y si la endoscopía juega algún papel en el diagnóstico o algún hallazgo en la imagen característica para la enfermedad sí nosotros como gastroenterólogos ayudamos a hacer el diagnóstico y ayudamos pues en un en el tratamiento médico de los problemas que tienen en cuestiones gastrointestinales si nosotros hacemos endoscopía o por ejemplo colonoscopía en estos pacientes que nos ayuda a saber el grado de inflamación nos ayuda también a saber cómo se cómo se ve el colon y más importante en neuro gastroenterología hacemos estudios de motilidad donde por medio de colonoscopía podemos poner un catéter adentro del colon y estudiar la la motilidad intestinal de estos pacientes entonces basado en esos resultados nosotros podemos modificar el manejo médico de estos pacientes entonces si la endoscopía si tiene un rol muy importante en todo esto yo sé que están también se está estudiando formas visuales en cómo hacer el diagnóstico por por colonoscopía todavía no hay resultados pero hay centros que están estudiando eso muchas gracias doctor y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo gracias por aceptar la invitación a participar y a regresar a tal vez de manera virtual pero a lo que fue su alma mater así que muchísimas gracias y le haremos llegar el resto de las preguntas por por su correo muchas gracias